Invencible, una de las series más conocidas de superhéroes y de las que la gente más se enamoró debido a esos cambios de guión, a ese tono de comedia mucho más oscura, a esas escenas sangrientas y desmembramientos que generalmente en series de superhéroes pues hasta cierto punto no estamos acostumbrados se empiezan a conocer pequeños detalles de esta nueva temporada que se va a estrenar muy muy prontito así que sin más dilación vamos a empezar con estos detalles si os gustan este tipo de vídeos no dudéis en suscribiros, darle like y vamos a ello la primera temporada de Invencible fue una temporada perfecta alrededor de unos 8 episodios donde cada uno explicaba pues un diferente hilo argumental en la que obviamente acabó en un final increíble donde el episodio final o al ganar la redundancia es de los más queridos de toda la serie por los fans pero obviamente dejó otros hilos abiertos que se van a continuar en principio en esta segunda temporada pero de que va Invencible, pues la serie al final es un coming of age es decir un salto a la madurez o un cambio de etapa en la vida por lo general de un joven adulto pero el giro aquí está en que su padre es Omniman el superhéroe más famoso, más poderoso y más fuerte de la historia del mundo y del universo en general por lo que obviamente el pasar de joven a adulto es un cambio importante para él sobre todo por esos superpoderes que le empiezan a llegar bastante temprano entonces para responder a la pregunta de ¿habrá segunda temporada de Invencible? sí, se confirmó ya hace tiempo que la segunda temporada es una realidad y es que el actor Steven Yeun, el cual fue nominado a los Oscars de 2021 si no me equivoco por la película de Minari pues que es el que pone voz al protagonista de la serie fue renovado no por una sino por tres temporadas así que más o menos ya va a entender un poquito la idea de estos creadores de la serie para intentar tener unas cuantas temporadas pero la gran pregunta llega en ¿cuándo se estrenará esta serie? pues bien, esta es una respuesta un poquito más complicada debido a la importancia y a los grandes nombres que hay detrás de la serie hay actores como el propio Steven Yeun, está Mahershali, está C.S. Rogen, está J.K. Simmons hay nombres muy muy grandes detrás de esta serie por lo que es muy complicado realmente intentar cuadrar agendas de tantísimos actores y es que en realidad se esperaba esta serie para principios de 2022 pero obviamente no llegó, si no ya estaríamos viéndola y este vídeo no se habría hecho pero actualmente ya se confirmó exactamente la fecha del estreno de toda la serie se va a estrenar a diferentes semanas por lo que cada semana va a estrenarse un episodio diferente empezando el 3 de noviembre de 2023 así que no queda prácticamente nada, quedará un poquito más de un mes y así se va a ir alargando hasta principios de 2024 donde ya va a estar estrenada toda la serie para aquellos que les gusta ver la serie del tirón y todos los episodios la tendréis a principios de 2024 seguramente, si no la última semana de enero, la primera de febrero y para aquellos que les gusta ir viendo episodio a episodio como a mí personalmente, pues vais a tener la serie a partir del 3 de noviembre de este mismo año ¿y qué actores van a aparecer? o más bien dicho, van a poner voz ¿a qué personajes? pues bien, son los siguientes como ya hemos dicho, Steven Yeun va a hacer de Invencible otra vez J.K. Simmons volverá como Omni-Man Sandra Oh volverá como David Grayson y Walton Goggins como Cecil Stedman y a lo largo de la temporada, pues vamos a ir viendo personajes o vamos a ir escuchando voces de actores y actrices bastante conocidos y bastante famosos que ponen voz a algunos personajes un poco más pequeños como los ya mencionados Seth Rogen Mahershali o incluso Mark Hamill y se ha escuchado Ezra Miller pero bueno, con todos los líos que ha tenido Ezra Miller quizá no pone voz a ningún personaje pero bueno, como parece que tiene carta blanca también en todo esto pues quizá sí que aparece lo que sí que se estrenó fue un tráiler que se estrenó hace ya unos meses si no me equivoco, hace un par de meses se estrenó este tráiler que llevaba ya dos años siendo esperado por los fans y al final se estrenó y la verdad es que dio bastante de lo que hablar y también se estuvo rumoreando un tema relacionado con una película de acción real y es que los productores Seth Rogen y Evan Goldberg que son los productores de la serie también en teoría serán los productores de esta película de acción real ya sabéis que muchas veces pues se rumorea un poquito el tema de una película de acción real pero luego al final pues por unas cosas u otras no se acaba llevando a cabo eso todavía está en desarrollo eso no ha cambiado solo es que nos estamos retrasando mucho pero hemos tenido la suerte de tener un plan B con Invencible ahora mismo tenemos la serie animada en Amazon que ahora está en la cúspide de su lanzamiento y luego también la estamos desarrollando como una serie de películas con Universal Seth Rogen y Evan Goldberg por lo tanto esas dos cosas siguen sucediendo al mismo tiempo lo cual es algo extraño supongo pero ha habido series animadas de Spiderman y películas de Spiderman al mismo tiempo creo que estamos en buena compañía esto es algo que comentó a principios de 2017 el creador de Invencible, el señor Kirkman y por lo tanto pues ya da un poco a entender esa idea en mente ya de intentar hacer una película de acción real con los mismos productores de la serie por lo que como él mismo dice están en buenas manos así que esta ha sido toda la información que se sabe hasta el momento de la segunda temporada de Invencible dejadme en los comentarios si vosotros habéis visto la primera si os gustó la primera y si estáis esperando a ver esa segunda esa segunda temporada que seguro que va a ser increíble ya que la han esperado tantísimo y han estado trabajando tanto en ella que seguro que es bastante buena solo si siguen la rama de la primera temporada va a estar muy bien así que el 3 de noviembre estad todos atentos a ese episodio número 1 que va a salir en Prime Video y sin mucho más dejad vuestros comentarios dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!